Música Cuánto tiempo que no quiero matarás Es porque qué amor Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Con pesar que ando toda en tu casa Ya no puedo imaginar Que va a ser de ti Te perdí en ti Veo mi paz que se desprende Todo tiempo que después me entrego Y necesito hablar las cosas Y yo sé que esto es mi miedo Y la verdad es que estoy loca Y yo sé que esto es lo que Que decirme no te quiero, evitar las apariencias, consultando evidencias, más por decirme que no puedo eliminar tu corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras, que me muero el deseo, yo te quiero más que a todo, el vestido de tus besos, ya te faltan mis días más distintos, el que sé, el que sé, el que sé. Yo quiero que conozcan más de mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que conozcan más de mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a ti. Es una locura decirme no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias, más por vivir mi tiempo, si no puedo enseñar tu corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras, que me muero el deseo, yo te quiero más que a todo, el vestido de tus besos, el que sé, 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 el que sé. Porque, conozcan más de mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que conozcan más de mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que ni quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que ni quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que ni quiero más que a mí Lo cierto es que ni quiero más que a mí Lo cierto es que ni quiero más que a mí Lo siento, es que me quiero más que a mí